Hola, buenos días, soy el maestro Michel, bienvenido a su clase de educación física en casa. Para esta actividad ocuparemos un galón de plástico, ya sea de leche o de jugos, o una botella de dos litros de plástico, de refresco o de agua, y además pelota. El aprendizaje esperable es que el alumno proponga distintas respuestas motrices ante una situación lúdica. El objetivo de esta actividad es que el alumno, con las botellas de plástico, los utilice como un incesto o una canasta, en donde le atrapen las pelotas que se le van lanzando. Bien, aquí tenemos una botella, un galón, perdón, también pueden utilizar. Aquí están en grandes, los de tamaño. Y lo que haremos es que vamos a abrirla con la vida de un adulto, en este caso el papá o la mamá, para tratar de formar una canasta, la cual nos va a servir para que el alumno atrape las pelotas que se le van a ir lanzando. De esta manera el alumno la puede manipular de aquí, se le van lanzando las pelotas que caigan dentro. Las pelotas que se utilizan a continuación son de varios colores, azul, amarilla y rosa. También se pueden utilizar pelotas con papel reciclado, como puede ser el periódico. Las utilizaremos de esta manera. Vamos a lanzarle las pelotas al niño. El niño debe tratar de atraparlas. Una vez que el adulto le lanzó las pelotas al niño, vamos a cambiar de roles. El niño nos va a lanzar las pelotas y el adulto debe atraparlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, como recordamos las pelotas están separadas por colores Azul, verdes y rosas Hay tres contenedores que es azul, verde y rosa Vamos a lanzar, ejemplo, una pelota azul ¿A dónde la va a llevar? Al contenedor azul Si le lanzamos una rosa, al contenedor rosa Si le lanzamos una verde, al contenedor verde Perdida al contenedor azul ¿Qué pasa? Perdida al contenedor marble Quina realidad Tu pulsar, limpia Moses hay que llevarlas a su lugar correspondiente conforme al color de las pelotas y los contenedores bien, observamos que ya llevo todas las pelotas a los contenedores una variante que podemos hacer con las pelotas es que juntar todas en un solo contenedor y lanzarlas con la misma botella a otro contenedor continuación les voy a mostrar un ejemplo ¿cuántos van adentro? y esa sería la actividad de la semana recuerden que si no tienen teléfono los podemos hacer con papel reciclado y nos vemos hasta la próxima saludos a todos que pueden enviar unas evidencias de carácter adiós, saludos